¿Cuál fue la adrenalina? Pero estamos positivos y enfocándonos en el día a día y mejorando como equipo, que es algo que hemos visto mucha mejoría hoy día. El turno del noveno, muy batallado frente a un Ramón Ramírez, que quizás no tenía con qué pasarlo a ustedes. Cuéntanos. No, un turno definitivamente bien batallado para mí también, que venía con un plan desde el principio y me resultó. Así que, nada, son de esas cosas que uno se mantiene enfocado siempre, dependiendo de la situación. Y me gustó poder haber abierto el inning para crear una situación. Julio, a ti se te ha visto muy bien con el bate, con los Tigres en la defensa. Este es un Julio Bolvón resurgido, que viene de México hasta la República Dominicana. Como la ve Fénix, vengo resucitando y contento de estar aquí incorporado porque es una pelota que definitivamente me ayudó bastante, principalmente a subir a la Grandes Ligas temprano y tengo mucho que agradecerle. Y contento del desempeño hoy día, lo que quiero es que se mantenga apoyándolo porque queda mucha pelota. ¿Qué necesita de seguir el I6 mejorando para sumar más victorias? Nada, en esta recta final creo que el picheo y la defensa son cosas que vamos a tener que obviamente mantener y enfocarnos definitivamente en el inning por inning, como hicimos hoy día. A pesar de que ellos volvieron y tomaron la ventaja, nosotros no nos rendimos y pudimos salir con una victoria bastante importante hoy. Bueno, gracias Julio y felicidades. Sí, gracias a ustedes. Julio Barba.